Bueno y pasamos a otros temas porque en la estación de Alacoelita se revisan 20 carros por hora en las 5 líneas habilitadas, sin embargo, algunos conductores rezagados no están llegando. Don Carlos Lascar se está en el lugar y nos informa. Gracias Doña Marilo, muy buenas tardes para usted y los televidentes de NS11 a esta hora. Este jueves se retomaron las revisiones de los vehículos terminados en 1, 2, 3 y 4, así como transporte público que incluye buses y taxis. La información se la muestro en la siguiente nota. 20 carros por hora se pueden revisar en la estación de Alacoelita, sin embargo, muchos usuarios con placas terminadas en 1, 2, 3 y 4 no están llegando. Este es el panorama luego de que el COSEBI habilitó citas en línea para los rezagados, buses y taxis. La parte técnica, estamos en la capacidad de absorber las 4 citas que hay por cada 15 minutos que se establecieron de acuerdo al programa, por hora, por línea. Y tenemos 5 líneas habilitadas. Ahora, usted podrá ver aquí que no todo está lleno, pero no es que nos esté atendiendo, es que hay personas que no están viniendo a las citas. Un equipo de NC-11 constató que desde que inicia la línea hasta que salen, se dura en promedio 20 minutos y que la revisión es muy exhaustiva. Conductores tienen su opinión sobre la revisión de los mecánicos ahora. Otros conductores que llegaron en busca de cita u otros trámites no se mostraron complacidos con la atención recibida. Esta ocasión ha estado muy bonita, hay que sonreír porque no queda más. Y lo mismo, no, no siento que sea ni más ágil ni más lo mismo. Sí, siento un poco lento la atención, lo que es en la llegada, verificar las citas y eso. Y la capacidad también aquí de cargos que están recibiendo me parece que es muy poca. Ayer yo vine para corroborar, me dijeron que la plataforma se habilitaba hoy para sacar la cita, sin embargo, lo que es transporte público no lo está dejando, no está dejando reservar el espacio. Y dice que no registra la placa. Yo espero el lazo 24 horas, hago la llamada por teléfono a Raxa y me indican que no me pueden dar la cita porque mi carro está probado físicamente en revisión técnica, cosa incierta porque yo acá no he traído los carros. Puedo decir que venía a inspección vehicular, saqué el espacio en el cual no aparecen las citas, no aparecen. Le dicen a uno que hasta dentro de un mes, dos meses, la inspección vehicular, vengo, saco otro espacio, otro vehículo y nadie da información de absolutamente nada. Simplemente le dicen a uno que está para un mes, dos meses y de vuelta y váyase. Si su vehículo termina en 5, 6, 7, 8, 9 o 0, se mantiene con una amnistía mientras entra en operación la compañía DRECA. Desde la estación de revisión en Alajuelita, este es un reporte de Carlos Láscares para NC11.